Orgullosa rigerita ¿Por qué no quieres ser mi novia? Ya no te hagas de rogar Y dime pronto que sí será Que no veas que tu hermosura Me trae muy apasionado Ya no me hagas padecer Que por tu amor voy a morir Orgullosa rigerita ¿Por qué no quieres ser mi novia? Ya no te hagas de rogar Tus besitos me hacen falta Como el aire que respiro Si tus besos me hacen falta Yo sin ti voy a morir Mátame mi rigerita Pero con tu amor Tus besitos me hacen falta Como el aire que respiro Si tus besos me hacen falta Yo sin ti voy a morir Orgullosa rigerita ¿Por qué no quieres ser mi novia? Ya no te hagas de rogar Ya no te hagas de rogar Tus besitos me hacen falta Tus besitos me hacen falta Como el aire que respiro Si tus besos me hacen falta Yo sin ti voy a morir Si tus besos me hacen falta Yo sin ti voy a morir Acabamos de escuchar un pasaje Donde nos cuenta Donde nos cuenta la historia De Tobías Solamente escuchamos Un breve fragmento De este hermoso libro de Tobías ¿Pero qué es? ¿O qué no se enseña? Tobías va a ser un hombre Un hijo único Y a su padre le debe Un dinero Su padre le dice A su hijo Ve a cobrar este dinero A ese lugar Era un lugar muy lejano Y entonces Tobías va a hacer Lo que le dice a su padre Va a ir A pedir O a cobrar ese dinero Pero su padre dice A Dios Ora para que no vaya solo Dice que el Señor Siempre le acompañe Que alguien Que no vaya solo Para que El Señor lo libre De todo peligro Y entonces es Cuando el Señor envía Al arcángel de Rafael Rafael es el que va a acompañar A Tobías En este viaje Y él lo va a proteger Cuando llegan a ese lugar A donde les debían ese dinero Allá él va a conocer A la mujer con la que se va a casar A Sara Y por eso lo dice A ella No nos vamos a unir Como lo hace Toda la gente Y más a aquellos Que no creen en Dios Nosotros nos vamos a unir En nombre de Dios Este primer pasaje Y más para el cristiano De este tiempo De que hay que vivir Conforme a lo que nos quiere El Señor ¿Cuánta gente Ya vive en el mundo? ¿Cuántos? Para el cristiano es Vivir conforme A lo que quiere Y que nos quiere el Señor En el Evangelio Nos dice Que así como Dios Tiene amor Por su Hijo Jesucristo Dice Que el mismo amor Debe de amar El hombre a la mujer Dice Les he dado este Este matamiento Como lo que se abre Los unos a los otros En un lugar Debe de amigar Debe de Estar siempre presente En el amor de Cristo Y si no lo está presente Puede haber todo Puede haber San Pablo Nos va a decir En una de sus cartas Dice Pablo Puedo y vas a decir Grandes cosas Dice Hablar todos los idiomas Aprender un idioma Cuesta mucho Dice Dejar de quemar Migo Desprenderte de mis bienes Hacer grandes cosas Pero si no hay amor De nada En el cielo También En un hogar Puede haber Muchos Abundancias de bienes Una buena casa Un buen trabajo Todo Pero si no hay amor Si no hay respeto Confianza Si no está Cristo presente De nada En el cielo Ustedes Que ahora Se vengan De Dios Deben procurar Que Él esté siempre presente Y que cuando Vengan Los Delitos De la vida La Incomendada La angustia El dolor Tantas cosas Que se presentan En el matrimonio Ustedes Permanezcan Cuando Venga El dolor Muchos problemas Que vienen Al matrimonio La muerte Ustedes Estén Unidos En Cristo Y no porque Ya está O se va a morir En Cristo Ya no Habrá problemas Claro que Habrá problemas Pero la diferencia Es que ahora Dios está Con ustedes Y Él Les va a ayudar A salir De esas situaciones Por eso Este mandamiento Que nos dice La palabra es Andense En el ocaso Las tentaciones Se presentan Sin que Dios No se dé cuenta Por eso Hay que Mantenerse Siempre Unidos Ojalá Ustedes Que hoy Se ponen Ante Dios Permanezcan Siempre Unidos En Cristo Y que No saquen A Dios De su vida Tobías Y su esposa Se unen En nombre De Dios Dicen ellos No nos vamos a unir Solo para Satisfacer Las pasiones Nos vamos a unir Porque nos Necesitamos Nos amamos De igual Fueron ustedes Ojalá Pues que el Señor Les ayude En este día Y que Él Esté siempre presente Y que ustedes No sean parte Del Señor Jesús Que así sea Con su sello El amor Que ustedes Se tienen Este amor Cristo Lo bendice Auntantemente Y con un nuevo Sacramento A ustedes Aquí en este Por el bautismo Ya santificado Los menos Hay que ser Y les va a dar fuerza Para que se guarden Siempre y junto A fidelidad Y puedan cumplir Con las demás Obligaciones Del matrimonio Por lo tanto Ante esta Asamblea Cristiana Que representa La iglesia Les pregunto Sobre su intención José Ascensión José Ascensión Y María de la Iglesia ¿Han venido aquí A contraer Matrimonio Por su libre Y plena voluntad Sin que nada Ni nada Los canciones Sí Sí ¿Están dispuestos Están dispuestos A amarse Mutuamente A ahorrarse En su matrimonio Durante toda su vida Sí 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 ¿Están dispuestos A recibir De Dios los hijos Que les dé Educados Según la ley De Cristo Y según La ley De Iglesia Sí Sí Así pues ¿Ya qué quieren Ustedes establecer La alianza Santa del matrimonio Unas Humanos Y expresos En su consentimiento Delante de Dios Y Jesús Unas ¿Me dices así? ¿Yo? ¿Yo tu nombre? ¿Yo tu nombre? ¿Mi nombre? ¿Te acepto aquí El nombre de Dios ¿De los matrimonios? ¿Y le voy a aportar Tu nombre? ¿De los matrimonios? ¿Te necesitas aquí? ¿Yo? ¿Es tu nombre? ¿Es el nombre de Dios? ¿Te acepto aquí? Yo, no sé la canción, antes muerta, te acepto a ti, María de Luz de Xochitl, valencia Jerónimo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo aberso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Gracias. El Señor confirme con su consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplen ustedes su bendición, y lo que Dios acaba de unir, que no los separe del otro. Ahora los padrinos y anillos ideales pueden sentarse ustedes. Envía, Señor, tu bendición sobre estos anillos, y bendice a estos hijos tuyos, para quienes nos van a llevar a separar de absoluta fidelidad y gocen de la paz, que Él da al cumplir tu voluntad, y vivan siempre amándose mutuamente por Jesucristo nuestro Señor. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, y santificalos en tu amor, y a estos anillos y a estas aras, sin con lo de fidelidad y la ayuda a vos, les recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos. Gracias. 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 Los demás padrinos, padrinos de Biblia, Los demás padrinos de Biblia, que Dios les diga esta unión santa como santificó las bodas de Canarias, que Dios les otorgue la gracia en los hijos, que Dios les diga esta unión santa como santificó las bodas de Canarias, que Dios les otorgue la gracia en los hijos. Gracias. 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 por los gobernantes para que vengan siempre por la santidad del patrimonio y que Cristo cabeza de la iglesia bendiga a este Dios Santo es que le venció presente en la necesidad que tiene la presión Padre todo poderoso ser de los sextos que tenemos venido por el Hijo Jesucristo nuestro Señor amén por eso te pedimos que santifiques estos nombres de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro porque mismo la noche que iba a ser entregada como pan dándole gracias lo que dio a sus discípulos y sí tomen y toman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado a todos ustedes gracias de nuevo lo pasó lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será grabada por ustedes y por mucho su valor perdón a los pecados hágan esto en todo de corazón este es el sacramento de nuestra fe así pues para la salud ahora en la gloria de la muerte de la resurrección del reino le ofrecemos el pan de vida en el cáliz de salvación de ascensión y María de la Urdes que en Cristo hoy han fundado una nueva familia iglesia doméstica y sacramento de tu amor y concedeles la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida acuérdate también de nuestros hermanos que se brumieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han mandado admitelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San Francisco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos menescamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en el anillo Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos confiando siempre en que vamos a resucitar con Cristo digamos la oración que el Señor nos enseñó Padre que estás en el cielo santificado sea el mundo y en que a nosotros tu reino haga ser tu voluntad en la tierra y la iglesia de Dios damos hoy nuestro Padre en cada día perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que reciben no nos dejes caer en la tentación y líbranos de los mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudarnos por tu misericordia vivamos increíbles de pecado y protegidos de toda tu aprobación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu gracia y conforme a tu palabra concedale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz en los señores de con ustedes y en Cristo nos damos el salud la paz cordón de Dios que quitas el pecado del mundo déjela a nosotros cordón de Dios que quitas el pecado del mundo déjela a nosotros cordón de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordón de Dios que tiene el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor 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 Dios que no te quede desalgas pero con la palabra tuya hasta el corazón que no te quede Gracias. 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 Que sean testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habían encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud en la casa del Padre. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Antiguo y Espíritu Santo de sienta sobre ustedes. Y en Cristo Jesús vayamos a su paz. Demos gracias a Dios, que el Señor nos conceda a todos un año. Gracias. Felicidades a los hombres. Gracias. 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 Gracias.